Yo me llamo Deimis Valesca Bellorín Andrade, y yo soy de Nicaragua. Es una historia, una locura. Las cosas en mi país no van muy bien, y con una hija ya la situación cambia. Económicamente, en cuestión de proyectos, en seguridad también, porque no sabíamos qué iba a suceder el día de mañana. Yo recién venía a Portland y estábamos buscando un lugar y nos enteramos a voces de este lugar. Yo no sabía, yo solo vi un edificio muy bonito. Yo sentía que estaba diseñado para mí. Me gustaba muchísimo porque era colorido, los murales. Y yo dije, ah, me gusta. Y nosotros pensamos que era un edificio común y corriente. No sabíamos todo lo que estaba detrás. Además de lo bonito del edificio, encontré una mano amiga. Se llama Heather. Ella me dijo, yo soy de Hacienda, te puedo ayudar, y me dices en qué, a medida de todo lo posible. Y ella con su supercomputadora sacó y empezó a ver todas las opciones que teníamos. Sentimos que tenemos como un colchón donde poder apoyarnos y estar cómodos, porque si necesitamos algo, está en nuestro edificio. Yo puedo escribirle a Heather y decirle, Heather, pasa esto, y ella me dice, sí, vamos a resolverlo. Nunca me dice que no. Entonces eso ha sido muy bonito porque ser mamá y estar en este país, el camino es difícil, es muy difícil. Pero se hace más fácil si encuentras quien te dé una mano, como esas conexiones que te ayudan a salir adelante. Y eso me ha gustado y me gustaría que más gente logre experimentar esto. Lo que ha hecho por todos nosotros acá en el edificio Hacienda, además de darnos un lugar donde vivir, es acercarnos como comunidad. Eso ha sido pero especial porque muchas de las personas que están viviendo acá en el edificio tienen nuevos inicios. Una nueva oportunidad ya sea porque estuvieron en una situación de vulnerabilidad, o porque no tenían casa, o porque así como yo, vienen de países que están muy lejos o muy vulnerables. Y esto es como un refugio para todos nosotros en el que podemos convivir, llevarnos bien y salir adelante. Creo que eso es lo que ha hecho Hacienda por nosotros, por mí y por toda la comunidad que vive acá.